El primer día del operativo moto debe ser comprendido por la ciudadanía como una medida para concientizar sobre el uso correcto de motocicletas o motonetas, así lo declaró la alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy. Primero, usar casco. Segundo, es indispensable también que la motocicleta se encuentre absolutamente regularizada, con placa. Es indispensable también que como cualquier otro vehículo que circula en las avenidas, respeten los señalamientos de tránsito. En el primer día del operativo se logró consignar a tres personas que portaban armas blancas. También fue posible, gracias a este operativo, detener a dos o tres personas y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Se les encontró portando armas blancas y además, bueno, en cuanto vieron el operativo y la policía salieron huyendo. El programa para revisar las motocicletas y motonetas se realizará en días aleatorios y por diferentes puntos del municipio de Metepec. Víctor Mendoza, Mega Noticias.